Bueno, pues vamos a hablaros en esta ocasión de la importancia de tener una nutrición equilibrada y una suplementación personalizada en el caso de las mujeres. Por desgracia, en el ámbito del deporte, de la suplementación, del fitness e incluso también de las atletas que compiten, en muchísimas ocasiones tienen que acoplarse o tienen que utilizar suplementos y coger los conceptos de nutrición del hombre y al final intentar aplicarlos o a partir de ahí traspasarlos a la fisiología de la mujer. Y en muchísimas ocasiones, muchísimas mujeres van un poco perdidas, no saben cómo funciona un producto, preguntan a sus compañeros, a un entrenador que está acostumbrado a llevar a muchos hombres y no sabe del todo cómo aplicar las dosis y los productos en el caso de la mujer. Y eso, por desgracia, muchísimas veces puede ocasionar trastornos hormonales, que nutricionalmente no tengan dietas balanceadas, que el rendimiento deportivo no se consiga o que la estética que está buscando la mujer en este caso tampoco se consiga. Y en muchísimas ocasiones, por desgracia, lo que me encuentro en el mercado son productos que prácticamente tienen la misma composición de lo que va dirigido al hombre, simplemente que por fuera están coloreados de rosa o tienen una figura de una mujer, pero realmente no se está personalizando ni se está ahondando un poquito en los pequeños detalles fisiológicos que diferencian a la mujer del hombre. En primer lugar, para mantener esa tasa metabólica basal alta en una mujer, para facilitar la creación de la masa muscular y para facilitar lo que tanto le preocupa a una mujer, que es el estar fina, pero sobre todo estar sin celulitis, sin piel de naranja, sin retención, sin acúmulos adiposos en la zona del glúteo y la zona del femoral, lo más importante es la creación de la masa muscular, crear músculo. Yo sé que esto da muchísimo miedo a las mujeres y en consulta constantemente me encuentro con el problema de que cuando le dices a una mujer que tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer algo en sala, tiene que hacer crossfit alta intensidad, Rx, cualquier tipo de actividad dirigida a la hipertrofia o la construcción de masa muscular, por desgracia, muchísimas mujeres se llevan las manos a la cabeza y dicen que se van a poner como un tío, que enseguida me van a crecer los músculos, que yo en cuanto toco pesas tres días ya no me caben los pantalones y ojalá fuera tan fácil construir masa muscular. Cuesta muchísimo y si no, los hombres no estarían años y años entrenando, comiendo dietas espartanas, altas en hidratos, tomando suplementos, etc. y ahora no va a llegar una mujer y en tres, cuatro días construir masa muscular. ¿Que aumentan los contornos, sobre todo en una mujer que no ha creado, que nunca ha hecho pesas? Sí, porque hay inflamación, si yo le pego cuatro punetazos a cualquier músculo de una mujer inmediatamente al día siguiente tiene un diámetro de 3-4 centímetros más, no ha crecido el músculo, lo que ha ocurrido es que se ha producido una inflamación, una retención localizada de líquido y eso evidentemente hasta que no pasan unos días no baja. Pues lo mismo ocurre en una mujer que nunca ha hecho deporte, va con un entrenador un día o va a hacer pesas y a los dos días se levanta a las 48 horas con las roturas fibrilares que se han producido, la dilatación de los vasos sanguíneos y evidentemente hay sangre y hay hinchazón y la mujer se desespera y dice lo ves como no puedo hacer pesas, solo puedo hacer aeróbico porque si no enseguida me pongo como un tío. Mentira, hay que crear músculo, porque el músculo es lo único que nos puede elevar la tasa de metabolismo basal que es lo que nosotros quemamos en estado basal sin atender a otras variables. Necesitamos músculo porque en reposo eso nos va a facilitar, os va a facilitar tener un metabolismo más activo y quemar más calorías derivadas de los acúmenos de grasa, pero si tenéis más músculo vais a producir más colágeno. Si tenéis más colágeno eso os va a permitir evidentemente que la flacidez, las estrías se puedan combatir con mayor eficiencia y si tenéis más músculo, cada vez que vosotras andéis o permitáis una contracción en los miembros inferiores, en las piernas vais a facilitar un retorno venoso de todo el líquido que haya acumulado en vuestras piernas. Entonces con el paso del tiempo, tras una creación muscular y con unas dietas balanceadas que al mismo tiempo nos permitan afinar y eliminar líquidos, vais a conseguir esa figura estética, delgada y sobre todo vais a poder combatir con la mayor eficiencia, más allá que con cualquier suplemento y con cualquier máquina y con cualquier pinchazo, en cualquier clínica, en la mía mismo podemos utilizar pero sin lugar a dudas la creación de la masa muscular es lo que más os va a permitir combatir la piel de naranja la retención de líquidos y la tan temida celulitis. En segundo lugar, ¿qué necesitamos controlar o tener en cuenta y qué necesitan las mujeres tener en cuenta en su nutrición y en su día a día? Un balance hormonal correcto, un equilibrio hormonal. Al final el metabolismo, aparte de depender de la tasa metabólica basal, que a su vez depende del músculo, depende de muchas variables, entre ellas las hormonas. Las hormonas de la mujer funcionan de forma diferente a las del hombre. En la mujer están predominando principalmente estrógeno y progesterona. Y es muy importante que la mujer conozca cómo funcionan estas hormonas para que entienda también sus propios procesos a lo largo del mes y para que entienda cómo puede intentar combatir lo que está ocurriendo con la alimentación y con el deporte. La mujer también libera testosterona, pero en una tasa 10 veces menor que el hombre. Fijaos la importancia de crear músculo, si cabe, porque los hombres con poco que hagamos tenemos una tendencia mayor o con menos ejercicio a crear masa muscular. Sin embargo, las mujeres al tener un 10% de la testosterona que liberábamos los hombres, evidentemente les va a costar mucho más crear músculo. Y ellos principalmente liberan estrógeno y progesterona. ¿Qué ocurre a lo largo del mes que vosotras sabéis que duran, bueno, o a lo largo del ciclo hormonal que son 28 días? Los primeros días del mes la mujer va liberando estrógeno hasta que alcanza un pico en la ovulación entre los días 12 y 14, donde alcanza el pico de estrógenos. Y desde ese pico de estrógenos, desde el día 14 va bajando hasta el día 28, que es donde ya se produce la regla, ¿vale? Y entonces se vuelve de nuevo a reiniciar todo el proceso. Desde el primer día que la mujer empieza el ciclo hormonal de 28 días, si lo tiene equilibrado, la mujer empieza a regenerar todos sus músculos, empieza a liberar todas sus hormonas, empieza a aumentar su metabolismo, empieza a estar más activa mentalmente, aumenta sus niveles de serotonina y de neurotransmisores cerebrales, lo que le hace ser más activa, tiene más capacidad de trabajo, puede aguantar más horas trabajando, entrenando, cuidando a los niños, ocupándose de los amigos, de un familiar, etc. ¿Por qué? Porque esa inundación de estrógeno a nivel cerebral le permite poder enfrentarse muchísimo mejor al estrés diario. Aparte, el estrógeno le permite enfrentarse mejor también a los entrenamientos, el corazón puede funcionar muchísimo mejor, etc. ¿Vale? Entonces, la mujer tiene que ser consciente que una vez de baja la regla va a encontrarse con dos semanas, 14, 18 días, donde va a tener una esfera positiva emocional y física en la cual puede enfrentarse. A tener un control de su dieta, va a ser más estricta, va a tener menos tentaciones de saltarse la dieta, va a poder enfrentarse mejor a los estragos musculares, a los entrenamientos, va a retener menos líquido, todo le va a funcionar en principio bastante mejor, hasta que llega el pico de regulación, el día 12-14, y desde ahí empieza a bajar. Desde el día 21-28 prácticamente ya no hay mucho estrógeno en su organismo, y lo que ocurre es un balance a favor de la progesterona. Y empieza a aumentar la progesterona, que es la que facilitará la descamación final de la capa interna del útero para que ya le baje la regla. ¿Qué es lo que ocurre entre el día 21 y 28? La mujer generalmente, porque es hormonal y porque fisiológicamente funcionáis así, existen esas alteraciones, no tiene su estrógeno que le hace que su cerebro esté equilibrado, generalmente la progesterona no sube, actualmente yo veo muchísimas mujeres que no liberan la cantidad que tienen que liberar de progesterona, por eso se les alarga el ciclo, y por eso incluso tienen que tomar progesterona oral para lograr que les bajen la regla, pero en esa semana fisiológicamente la mujer emocionalmente es más inestable, la mujer tiene unos niveles más bajos de serotonina, que es la molécula o el neurotransmisor cerebral que se encarga de la estabilidad emocional, de ser competente emocionalmente y psicológicamente, de adherirme a las reglas, de repente en esa semana la mujer se vuelve un poco más caótica, se vuelve más inestable, necesita compensar con otros estímulos como el azúcar, entonces es muy importante que sepáis, y es lo que hay, y es una forma de aceptaros a vosotras mismas, cómo funciona la fisiología y el ciclo hormonal hasta el momento de la menopausia, luego vienen otros problemas, pero hasta el momento de la menopausia, de esas 4 semanas, 2-3, sois muy productivas fisiológicamente, mentalmente, psicológicamente, debéis incluso esforzaros en esas 2-3 semanas para realizar unas ganancias mayores, para realizar una base de entrenamiento más enfocada en la hipertrofia, o alargar los entrenamientos porque vuestro organismo va a poder, el sistema inmunológico va a estar muchísimo más álgido, sin embargo los 5-6-7 días previos a que ya vaya a bajar la regla, baja el sistema inmune, sabéis que muchas veces podéis caer un poco resfriada, os hincháis, podéis subir hasta 1,5-2 kilos, y contra eso no se puede hacer nada, se pueden hacer medidas paliativas, que ahora os explicaré, pero eso forma parte del funcionamiento de esa liberación de hormonas, entonces es mejor que esa semana respetéis esos ciclos, que si os tenéis que saltar esa semana 2 o 3 veces la dieta, sabiendo que la semana siguiente otra vez vais a volver a ser guerreras, y no os saltaréis la dieta para compensar, pero de esa forma vamos consiguiendo un balanceo equilibrado, y sobre todo no tenéis el sentimiento de culpa por durante 21 días haber hecho bien las cosas, y en la cuarta semana del ciclo haberlo tirado todo por la borda, no se tira nada por la borda, nadie altera metabóricamente su organismo por saltarse un poco más la dieta, o por entrenar menos, ni fisiológicamente se pierden las ganancias, simplemente escucho mi cuerpo, y el cuerpo está mandando a la mujer más reposo, más tranquilidad, trabajar o entrenar menos, comer bien, y tomar algo más de hidrato de carbono, aunque no se vaya a gastar, por compensar los niveles de serotonina, de nada me sirve que una mujer durante 3-4 meses sea una espartana, lo lleve todo perfecto, pueda estar por encima de la ansiedad que le viene cada mes, y al cuarto mes estalle y caiga en una depresión, o su organismo se le vaya a las defensas, o se le vaya a la regla, es importantísimo que entendáis este proceso, ¿cómo podemos combatir esa retención de líquido, o esas frustraciones emocionales que ocurren en estos días? Podéis recurrir al tritófano, o su forma 5-HTP, el tritófano es un precursor de serotonina, entonces si nosotros en esa semana, conseguimos que la mujer tenga unos niveles más adecuados de serotonina en su organismo, se va a enfrentar mejor a esas dudas, que muchas veces le sale a la mujer durante esa semana, respeto a los entrenamientos, si lo estoy haciendo bien, me miro en el espejo y no me veo, no sé si tirarlo todo por la borda, son procesos que ocurren emocionalmente, y a la semana siguiente la mujer se acuerda y dice, ostras, parece toda una pesadilla, porque ni me reconozco en lo que me pasó, una forma de combatir esas obsesiones, o ese balanceo emocional es con el tritófano, siempre aconsejo para esa semana también vitaminas del grupo B, sobre todo B6, porque permite también, favorece la formación de la serotonina, el magnesio, el magnesio es un relajante muscular y un relajante del sistema nervioso, entonces esa semana, pues bueno, podéis tomar 200 o 400 miligramos, tanto por la mañana como por la noche, para dormir va muy bien, porque relaja el sistema nervioso, vale, entonces, y luego sobre todo minerales también, aparte del magnesio que permite drenar, potasio, el potasio bien lo podéis incluir, con alimentos que tengan alta carga de potasio, como puede ser el aguacate, como puede ser las legumbres, las hojas verdes, vale, el plátano, pues entrenamiento, si entrenáis durante esa semana, pues la carga de minerales, que también lo podéis tomar en forma de, de fórmulas de electrolitos, sé que venden en la farmacia, en el herbolario, y nos va a favorecer también, que durante esa semana, esa retención de líquido que tiende a tener la mujer, se pueda regular, vale, entonces, esto es importantísimo, que sepáis, como vuestras hormonas sexuales, en muchas ocasiones os pueden favorecer, pero en muchas otras ocasiones, pueden, pueden produciros, cierto desequilibrio físico y emocional, hay un suplemento, que nos va a permitir, para aquellas mujeres, que no logran compensar, la última semana de la regla, y no logran equilibrar sus niveles de, de estrógeno, y de progesterona, que os puede venir muy bien, que es el acnucastus, acnucastus, podéis encontrarnos, en muchísimas casas de suplementación, en herbolarios, vale, y, lo que nos va a favorecer, es la liberación de, la LH, la LH actuará a nivel del ovario, vale, para que se produzca más, progesterona, si lo tomamos a partir del día 14, que es cuando es el pico del estrógeno, vamos a conseguir, que paulatinamente, el ovario, libere progesterona, vamos a conseguir, que esa mujer, que se le alargaba demasiado, la regla, los 30, quita 32, 35 días, logre descamar bien, y sobre todo, vamos a compensar también, la retención de líquido, la hinchazón, que pueden tener, esa última semana, y la inestabilidad emocional, entonces, es importante, dar acnucastus, aparte que el acnucastus, libera dopamina, muchísimos de vosotros, habéis escuchado seguro, lo que es la dopamina, es un neurotransmisor, que nos permite, enfrentarnos con eficiencia emocional, y con actitud, y con ganas, a los entrenamientos, a hacer las dietas, si falta dopamina, uno no encuentra sentido, en la vida, ni se se, sabéis que esto ocurre, esto ocurre muchísimo, la deficiencia de dopamina, cuando uno se ha desgastado demasiado, ha entrenado con mucho énfasis, durante 3, 4, 5, 6 meses, le ha echado muchas ganas, y luego de repente, me quedo vacío, y me pongo a comer todo, a ver la tele, no me levanto, eso le ocurre a muchísimas mujeres, en esa semana, si nosotros prevenimos, desde el día 14 del pico de los estrógenos, lo que va a ocurrir, podemos salvar, o minimizar a menos, todos estos procesos, que suelen ocurrir en la mujer.